Ante el posible cargo de Ana Graciela Crisanti Villarino como dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, José Inureta Borges, presidente municipal del Partido Acción Nacional, declaró que esto es algo que ya se veía venir, puesto que forma parte de los recomodos por parte del gobernador del Estado. La licenciada Ana Graciela Crisanti, es claro que ella va a ser la presidenta del PRI, obedece sin duda a los reacomodos y sin duda es una gente identificada con el gobernador. El gobernador tiene que tener el control absoluto de la estructura partidista porque es la manera como él va a poder impulsar a un sucesor de su agrado. Inureta Borges aseguró que estos cambios se deben a que el PRI se prepara para las próximas contiendas electorales 2015. En otro orden de ideas, el secretario general Alejandro Brancantuz invitó a la ciudadanía a participar este domingo 24 de marzo a las 9 horas a la limpieza del manglar. Desechos de origen doméstico. Además de campañas de alto impacto que son muy necesarias, hoy tenemos el agrado de iniciar una campaña para limpiar el manglar este domingo. Por ello queremos hacer extensiva la invitación a toda la sociedad civil para que este domingo a las 9 de la mañana nos puedan acompañar en el estacionamiento de los cocteleros para iniciar un movimiento civil de limpieza y rescate de nuestro manglar. Tengo que comentarles que me complace informar que la Semarnat se une a pesar de algunas declaraciones donde ellos comentaban que no tenían responsabilidad directa. El delegado me externó que él es una persona consciente del problema y la necesidad que tiene nuestro manglar y van a participar los empleados de confianza. Con imágenes de Antonio Jas para Tiempos Noticias, Terecos Gaya. Gracias por ver el video.